Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la repetición que estén viendo y el país en que estén. Hoy estamos en Hombres Casos de la vida real, y con nosotros, Ángel Carlos Perricho. Hijo mío, cuéntanos lo que vi esto. Es que tú hiciste un par de días, edad y noche. ¡Qué trágico! Es que este hombre me robó mis bolivitos hace mucho tiempo, y juré por mi perro que encontraría que se los robó. Todo fue así, unos cuatro, tres días. Hola, me llamo Ángel Arnulfo Campos. Tengo 35 años de edad, y soy soltero. Bueno, estoy exactamente en este lugar, porque hace 25 años, me robaron un objeto de mi infancia. Era un precioso borrego blanco, me lo regalaron en mi décimo cumpleaños. Fue mi abuelita, que casualmente era, durante la segunda guerra mundial. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, güey, no! ¡Vine por mí! ¡Sí! 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 Durante estos 25 años, he encontrado imágenes, y buscado unas coordenadas perfectas, de esos bastardos que se robaron mi borriquito! ¡Jaime! ¡Llévame a donde te dije! ¡No sé, Jaime! ¿Tú sabes qué carajos eres? ¡Henrich V! ¡Henrich V! ¿A donde te dije? ¡Que estaba así! ¡Tengo la foto de los rostros de esos bastardos! ¡Y pruebas! ¡No sé, papá! ¡No sé, papá! ¡No sé! ¡No sé, papá! ¡Aquí estamos, señor! ¡Gracias! ¡Mira, Jadonrequito! ¡Esos son los bastardos! ¡Con un borrequito! ¡Qué chato! ¡Kailuit Quinto! ¡Apunta el arma a la derecha! ¡Ah, perdón! ¡Tenía! ¡Mi precioso! ¡Mío! Entiende, tenemos que vender eso al mejor postor. Así ganaremos mucho billete. Espera, escuché algo. Ustedes tienen a mi borrego. Quiero hacer un trato para recuperarlo. ¡No lo creo! Yo creo. Ustedes sí creen. ¿De dónde sacas eso? Nunca preguntes por mi trabajo. ¿Qué tipo de trato? Este es el trato. Este es el trato. Ustedes no nos disparan. Pero nosotros sí les disparamos. Denos un minuto para pensar. ¡Vá, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vá, vay, vay! Nos parece muy justo ¿En serio? Sí Un momento Este no es mi burrigo Este es una marca pirata De mi marca pirata ¿Pero qué es esto? Viene la verdadera ubicación De donde está mi burrigo Heinrich V Vamos para allá